Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos a Pokémon Opal o Vida Loque, episodio número 33. Vamos a seguir a ver si hacemos explotar por fin esta cueva, la cueva del Team Gatling y... un momento que me... me están llamando, un momentito, a ver, a ver... ¡Hostia! Dime, Barack Obama. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo a mi audiencia que dejen un like? Muchas gracias, tío, muchas gracias. Venga, nos vemos. Fuera, fuera, fuera coña, fuera coña. Vamos a seguir con el episodio, por favor. Así que os agradezco si dejáis un like. Y nada, no voy a seguir con la tontería. Vamos adelante. Recordemos cómo tenemos el equipo. El equipo está muy tocado. Vamos a intentar salir e ir a curar. Para mí, bastante importante. Lo que no sé es por dónde era, chicos. Tenemos un problema bastante grande y no me apetece pegarme por aquí, así que vamos a volver por nuestros pasos. ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, por favor. A ver, calma. Tenemos una super poción. No suficiente, creo yo. ¿Cuántos Pokémon? Dos Pokémon. Una Arbok. Aquí estaría guay y sacaría a Rayquaza. No, vamos a sacar a Saruska. Venga, vamos a sacar a Saruska. Dependiendo mucho de lo que nos haga, Bilis. Se suprime. ¡Hostia! Creo que es la primera vez que ves ese ataque. Vamos a darle con Terra Temblor y debería morir. Bomba Ciudad no debería quitarme mucho. Encima, golpe crítico y me ha quitado... ¿Qué me ha quitado? ¿Seis peces? ¿What? Me baja la defensa especial. No hay ningún problema en un principio. ¿El terremoto se lo debería cargar con estaba a favor? No. ¿Por qué? Vale, baja la velocidad. Entonces ahora deberíamos ser primeros. Sí, somos primeros. Acabamos con Arbok. Perfecto. Y vamos a ver su segundo Pokémon. Podría ser interesante incluso sacar a Rayquaza. Decide sacarnos a un Hundum. Un Hundum el cual, si seguimos con Saruska, podemos hacer bastante daño. Vamos a seguir con Saruska. Vamos a seguir. Un Terra Temblor. Si no lo mata, lo deja tiritando. ¡Finta! ¡Uf! Ha quitado bastante. Y el Terra Temblor... Bájale la velocidad. Le baja la velocidad. Vamos. No sé si seremos más rápidos que este Hundum. Diría que sí, ¿vale? Menos mal. Menos mal. Grande, grande Saruska ahí sacándosela. Nos deshacemos de este recluta. Un problema menos. Pero de verdad que necesitamos ir a curar, ¿eh? Gente, necesitamos ir como sea al principio. ¿Esto a dónde te lleva? ¡Hostia! ¿Qué es esto, gente? Eh... Algo me dice que no hay marcha atrás y no tenemos cuerda agüida. Nada, vamos a... Vamos a tener que pelear. Vamos a cambiar... Es que usar la super poción. Nos quedamos sin pociones, ¿eh, chicos? ¿Y qué buena idea? ¿Darse la Dompi? ¿Darse la Rayquaza? Saruska... Confío en Dompi. Vamos a dársela a Dompi. Confío mucho en él. Vamos allá. A ver. Espero que por aquí sea la salida, por favor. Es que si no... No lo conseguimos hacer, ya os lo digo yo. Y no me apetecería perder Pokémon, la verdad. Muy bien, un Pokémon. Es un Gigalith. Perfecto, chicos. Perfecto. Es de tipo roca, ¿verdad? Hostia, pues puede tener ataques de tipo tierra. Esperemos que no. Vamos con Cabeza de Hierro, aunque tenemos levitación. Es verdad. Fuera, fuera, fuera. Aquí tenemos levitación, ¿vale? El Cabeza de Hierro. Haz que retroceda, por favor. Retrocede. ¡Ah, sí! Hasta luego. Grande Dompi, joder. Qué bien. No deberíamos ni haber curado. Visto lo visto. Lo llego a saber y no curaba. Porque un Gigalith no creo que no se hiciera mucho daño a Dompi. La verdad. Sube al 52. Perfecto. Y Paul al 42 también. Muy bien. Y quiere prender Rizo Algodón. ¿Qué coj... es Rizo Algodón? Cubre el Pokémon con una madeja protectora. Aumenta muchísimo la defensa. Oye, pues... Pues puede estar bien. La neblina, ¿qué hace? Vamos a quitarnos neblina. Y aprendemos Rizo Algodón y así nos subimos la defensa por si acaso. Nunca se sabe. A ver. Más. Vale. Aquí esto lo podemos romper. Usar Dinamita para volar estos escombros. Sí. ¡Ojo! 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 Caramelo raro. Muy bien. Eso nos viene de lujo. Y Maxi Pepita. Bueno, para vender. Pero no nos vale gran cosa para comprar Pokéballs. Dinamita. Hostia, hay que tener mucho cuidado porque se ve que por cada explosión que hagas... Pierdes la Dinamita, ¿eh? Más Pokéballs. Que no sean Pokémons, por favor. Hierro. Creo que esto subía... Bueno, sube estadísticas. No me acuerdo qué estadística es. Y piedra. Trueno. Más piedras, chicos. El juego de las piedras. Hombre. Ópalo. Piedras. Va bien, va bien por ahí. Tiene pinta de ser por aquí, pero es que no me apetece. No me apetece ir. Si subimos por aquí, ¿qué nos encontramos? Vale. Esto nos lleva al principio. Vamos a tener que pelear sí o sí, ¿vale, gente? Me la voy a jugar, va. Va. Que sea lo que Dios quiera. Que tenga pocos Pokémon. Solo pido eso. Dos Pokémon. Escolipede. Claro, Dumpy no le va a quitar gran cosa. Aún así vamos a pegar con Dumpy. Me la voy a jugar. Vamos a hacer cabeza de hierro. Es más rápido. Rodillo púas. No debería quitarme mucho. No es muy eficaz. Perfecto. Y retrocedió. Pero vamos a ver. Yo quiero hacer eso. Agilidad. Sube la velocidad. Da lo mismo. Eras más rápido. No hay ningún problema. No te quita ni la mitad de la vida. Siendo un ataque físico. No sé si hacer defensa férrea. Relevo. Garbodor. Bueno, no está mal. Una pena no tener ningún ataque de tipo psíquico ni de tipo tierra con este. Claro, es imposible. Pero de tipo psíquico sí que podría... No sé si puede llegar a prender. Vamos a seguir con cabeza de hierro. Amnesia. Se sube mucho la defensa especial. Perfecto. No hay ningún problema. El cabeza de hierro pega por el físico. Así que puede seguir así que no pasa nada. Y ahora cabeza de hierro. Amnesia. Se sube más la defensa especial. Eso es porque no tiene nada que hacer contra Dumpy. No sé por qué ha hecho el relevo. Supongo que la IA se ha puesto de nuestra parte porque quiere que vayamos a curar. He de decir que también puede que en esta cueva tengamos pelea contra dos de esos hermanos de los que nos peleamos en el anterior episodio. El tipo este de la dinamita. Igual nos comentó que tenía dos hermanos y puede que nos tengamos que pelear contra esos dos. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, no porque no tenía nada para hacerme. Así que vamos con cabeza de hierro. Rodillo de púas que no nos haga retroceder. Por favor. Vale. Cabeza de hierro atacamos. Lo dejamos a nada. A no ser que pegue crítico. A un PS, gente. A un maldito PS. Increíble, macho. Cabeza de hierro. Rodillo de púas. Nada de retroceder. Por favor. Gracias. ¿Tú te puedes creer esto? Como nos haga un golpe crítico y retrocede. ¿Te lo puedes creer? Yo sí. Me lo creo. Porque tengo muy buena suerte. Vamos a ver si nos vuelve a hacer retroceder. Esta vez no pega crítico. Y esta vez pegamos. Bravo. Vamos. Vamos. Menos mal. Vamos allá. Vamos por acá. Por aquí. Contra este no peleamos, gente. Vamos a ir. No quiero peleas. Quiero salir. Quiero salir. Perfecto. Salimos. Se ha ido Winchester. Hablamos con esto. Subimos. Y vamos en un momento a curar. Ahora nos vemos dentro de la cueva, gente. Muy bien. Pues ya estamos dentro de la cueva. Vamos a ir por aquí abajo. Vamos a detonar la dinamita aquí. Supongo que habrá otra dinamita. Esta es la dinamita del principio. Que no nos hagan buscar otra. Vale. Perfecto. Cogemos primero la dinamita, que es lo importante. El TNT. Y danza espada. Hostia. Pues está muy bien, gente. Está muy bien. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas de danza espada? Me parece un ataque extraordinario. ¿Ha desaparecido este? No. Vale. Pues volvamos. Volvamos al sitio por aquí abajo. Vamos por aquí. Y en teoría era por este lado. Ya podemos ir con más tranquilidad. Podemos pegarnos. Como Pedro por su casa. ¿He leído algo de eso? Sí. Estoy como Pedro por su casa. Es Pokémon va a tener. ¿Seguro? Dos. Pues mira, dos. Salacel. Salacel. Un ataque de tipo tierra lo revienta. ¿Qué pasa? Que ese tipo veneno... Podemos sacar a Saruska. Podemos sacar a Saruska perfectamente. Sí. Sacamos a Saruska y hacemos Terra Temblor. Yo creo que es lo mejor aquí. Vamos a sacarla. Vamos allá. Ahora vamos a ver con lo que nos ataca. Joder, me pica en la nariz. Maquinación. Sube el ataque especial. Subió mucho, ¿eh? Ojito, porque creo que de defensa especial estamos jodidos. Somos... Atacaremos después, ¿verdad? Lanza llamas. Aguántalo, Saruska. ¡Dios de mi vida! Pero ¿cómo puede emitir tanto? Saruska fue nada. No voy a ir a curar, ¿eh? No voy a ir a curar. Me parece increíble, macho. Todo lo que... Palos anda. De tipo tierra. Vamos a sacar a Rayquaza aquí. Increíble, tío. O sea, estoy flipando. Estoy ahora mismo... ¡Tú lanzallamas! Increíble. Vamos con gigadrenado. Supongo que nos lo cargaremos o lo dejamos muy poquito, muy tocado. Vale, lo dejamos bastante tocado. Una pena que no haya atacado el primero porque nos podríamos haber curado lo que nos va a quitar ahora de tierra viva. Joder, que para no ser efectivo quita bastante. A ver cuánto nos curaremos. 10 PS seguramente. ¿10 PS? Sí, 13 PS. Muy bien. Pues bueno, yo sigo flipando. Saruska acaba de subir de nivel, pero es que... Y Rayquaza también, pero es que Saruska, tío. ¿Cómo te has comido tal bestialidad? Sí que es verdad que se había subido por dos el ataque especial. Entonces el lanzallamas iba a pegar más. Pero, macho, no me esperaba tanto. ¿Cura total? Vale. ¿Nos habría venido bien antes? Nah, hemos hecho bien yendo a curar. Y este tiene pinta de ser ya el último. Eh, no me jodas que aquí podemos curarnos. ¿Vale? No nos deja curarnos. A ver. Oye, hasta un intruso como tú tiene que cansarse un poco, ¿no? Échate un rato en nuestra cama si quieres. A ver. ¿Y yo he ido a curar? El descanso es muy importante. Ese es un valor que llevamos por bandera en el Team Galdin. Grande, grande, grande. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Porque hemos detonado esto de aquí arriba. Por aquí había un objeto. Madre mía, algo me dice que va a ser... Time to dar vueltas. Sí que es verdad, contra este ya hemos peleado. Ya tenemos la dinamita. Faltará algún sitio donde tengamos que conseguir una llave o algo así. Porque por aquí te lleva... Por aquí hemos visto que te lleva esto que está medio envenenado. Y no te deja. No deja hacer nada. Algo me he perdido yo por aquí. Vamos a volver... Vamos a volver a la parte del principio y vamos a ir por arriba. Algo me he tenido que dejar. Algún detonador, algún detonante más. Es por... Vamos a ir por aquí arriba porque habían varios caminos. No, no hay varios caminos. Ese de ahí abajo ya lo hemos detonado. Así que podemos ir por aquí. Y esto ya lo hemos hecho todo. ¿Vale? Esto ya hemos peleado. Hemos ido por aquí. Y vale. Por aquí no hemos... Por aquí sí que hemos ido. Sí que hemos ido. Gente, estoy flipando, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? No hay más camino que ir por aquí. Muy bien. Contra este aún no hemos peleado. No creo que tengamos que pelear. Vamos. Vale. Lo que no sé... Vale. Bien. Esto. Esto es lo que nos faltaba. Un detonador. Sí. Lo vamos a volar. Ahí estamos. Esta cueva te lleva a otro sitio. Y... Oh. Estas son las puertas. Sí. Activamos la palanquita. Ya podemos ir por aquí abajo. ¿Vale? Porque recuerdo que ahora saltamos por aquí y nos vamos por la derecha. Y ahora debería estar abierta la puerta, ¿verdad? Genial. Genial. Vale. Ahí hay un Pokémon y parece ser el primer Pokémon de ruta. Lo podemos... Podemos intentar capturarlo. Pero en un principio voy a pasar. Voy a pasar. Y vamos a revisar un poquito lo que hay por aquí. Estoy yendo totalmente aleatorio. No sé si nos llevará a algún sitio, la verdad. Esto nos lleva a... ¿Dónde nos lleva, gente? Estoy yendo tan aleatorio. Ya verás tú. No va a llevar a ningún sitio. ¿Te imaginas que llegamos al final? ¿What? Ruta 5. Nos dan un palo. Y por aquí no nos dejan subir. Hostia, ruta 5. Pues nada, volvamos atrás. Ahora nos vemos. Vale, descartamos. Vamos a descartar la parte de la izquierda. Sí, de la izquierda. Vale. Primer Pokémon de ruta, gente. ¿Qué es? Un Durant. Lo vamos a capturar por si acaso. ¿Vos la sombra cuánto le va a quitar? Triturar no nos debería quitar mucho. Pues sí que nos quita, sí. Vale. Vamos a intentar capturarlo. No creo que... A ver, el Triturar si pega crítico nos puede matar. Mochila. Sí, vamos a intentar capturarlo con una Super Ball. Vamos allá. Venga, captúrate Durant, amigo mío. Amigo mío. Amigo mío. Uno, dos, tres. Sí. No me hace mucha ilusión, pero bueno, ya tenemos a Durant. Que es un ataque... Es un Pokémon un poquillo... Tirando a Bulky. Bulky. Buen atacante, sí. No es mal Pokémon, ¿eh? Dentro de lo malo no es mal Pokémon. Así que el mote se lo va a llevar... A ver, un momento que mire la lista. ¡Santiago! ¡Santiago! Te toca... Te toca mote. Bienvenido al equipo, tío. Muy bien, un saludito para ti, por cierto. Y ya lo tenemos. Ahora, vamos a cambiar. Nos ha bajado mucho la vida, no. No nos ha bajado casi nada. Supongo que serán todos Durants. Por aquí, por la derecha. Por arriba o por abajo. Más Pokémon. Eh, Pokémon. ¡Lanza llamas! ¡Hostia! Es buen ataque. Igual se lo enseñamos a Nidoqueen. Vale, supongo que lleva... Hemos visto ahí una Pokéball ahí arriba. A ver dónde nos lleva esto. ¡Uy! Me estoy volviendo loco, ¿eh, gente? No sé, es que no sé por dónde. Supongo que será por aquí. Vale. Entiendo, entiendo que es por aquí. Porque si hay reclutas es porque estamos yendo bien. Un Pokémon. Que es un... Obstragun. ¡Hostia! Pues tenemos que cambiar obligatoriamente. Y yo creo que aquí lo ideal es cambiar a... Cristian, ¿verdad? Cristian, ¿qué tal papel vas a hacer? De la leche. Le pega por cuatro. El tajo vital creo que se llama. Le pega por cuatro. Cara susto. Nos baja la velocidad. Sí. Nos la baja por dos. O sea que ahora sí os iba a atacar primero. Tiro vital. Derribo. No nos debería quitar mucho. Madre de Dios. Virgen Santísima. No me esperaba semejante torta. Pero bueno. Al final el derribo. Tiene una potencia no sé si de 150 o una cosa así. No vamos a ir atrás a curar. La verdad. Aunque deberíamos. Por mi forma de ser deberíamos. Esto el ascensor está bloqueado. Madre mía. Pedazo puzzle. O sea, esto va a ser... Va a ser complicado, ¿eh? Mmm... Vale. Aquí hay una puerta. La puerta... ¡Uy! Hemos encontrado Mundanet, gente. Genial. ¡Uy! Tenemos ahí un PC. Si no podemos curar o vamos a hacer el truco de dejar los Pokémon y sacarlos. Jota, ¿eres tú? Sabía que vendría. Sabía que tú no me dejarías aquí tirado. Está buscando una caja fuerte. Dices, la tienes en esta misma habitación. Uh, muy bien. Supongo que esta... Supongo que esa es la caja fuerte que buscas. No hay otra. Por suerte, espiando conversaciones de los reclutas he descubierto cómo abrirla. Verás, aquí utilizan una especie de llave maestra con la que puedes abrir. ¡Cualquier cosa! Esta llave maestra la suelen llevar los artificieros, así que tendrás que buscar uno por las cercanías. Deberías aprovechar ahora que van como Torchic sin cabeza. Al parecer, The Ringer se ha ido sin avisar y no hay nadie al mando. Ah, bueno. Y si puedes sacarme de aquí, mejor que mejor. ¿Y por qué te vas, tío? Me están obligando a llevar una dieta vegana y no sé cuánto más resistiré. Hostia. Vamos a hacer el truco de dejar Pokémon. Si dejamos... Porque está en la caja 10, gente. Vamos a moverlo un momentito a la caja número 2, que es donde tenemos todos los Pokémon. Y vamos a dejar a suablo... No, suablo no. Suablo no, gente. Están bajitos de vida. Están Saruska. Que se ha comido una buena torta del Lanzayamas. Dumpy también. No, no, no. Soltar este Pokémon no. Dejar. En la caja 2. Y Christian. Dejar. Ahora vamos a sacarlos. Sacar. Sacar. Y sacar. Vamos a hacer otra cosa. Como ya hemos utilizado a Paul, este Swabloom no se puede utilizar, así que vamos a... Me lo voy a quedar, igualmente. Pero lo vamos a mover a la caja de Ripea 2. Aquí. Vamos a ponerlo, de hecho, aquí. Nombre Ripeed. Jeje. Ahí están los Ripeados. Muy bien, pues vamos a salir del PC. Y vale, tenemos que buscar unos artificieros. Y se nos ha echado el tiempo encima, gente. En el siguiente episodio vamos a buscar a esos artificieros. Y vamos a... Supongo que querían... No sé si abrir la caja fuerte o qué. Pero en el siguiente episodio lo veremos. Veremos qué hacer con estos artificieros. A ti. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y si has llegado hasta aquí es porque realmente te está gustando la serie. Y me encantaría que lo apoyases con un like. Y no estás suscrito. Me gustaría muchísimo que te suscribieras. Que activases la campanita. Que al parecer es importante. Y nada. Nos vemos en próximos vídeos, directos o lo que sea. Yo me despido. Un saludo y un enorme abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.